Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Eugenia Martínez de Irujo responde a su hermano Cayetano, no me hace falta ir a misa para recordar a mi madre. Este lunes se ha conmemorado el décimo aniversario del fallecimiento de Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa de Alba, una de las figuras más influyentes de la alta sociedad española en el último siglo. A los 61 años, la aristócrata, falleció el 20 de noviembre de 2014, dejando tras de sí una huella como referente de estilo y celebridad mediática. Para recordar su vida, se celebró un funeral en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, al que no asistieron varias personas cercanas, entre ellas, la hija de la duquesa, Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera. En, vamos a ver, hemos comentado la respuesta de Eugenia a su hermano Cayetano, quien había hablado con la prensa y afirmado que ella, siente las cosas de una forma muy peculiar. Además, Cayetano no solo se refirió a Eugenia, sino también a su hermano Jacobo, de quien llegó a decir no saber quién es. Eugenia Martínez de Irujo ha expresado su hartazgo por tener que aclarar sus ausencias en los homenajes a su madre y ha declarado que sigue queriendo mucho a su madre, espero que sea la última vez, porque me veo repitiendo esto hasta el día que me muera. Fui al funeral de mi madre, como es lógico, el año que murió, pero yo llevo a mi madre en el corazón, la tengo presente diariamente, para mí mi madre está conmigo siempre, a mí no me hace falta ir a misa para recordarla. La duquesa ha pedido a su hermano Cayetano que respete su manera de sentir, reconociendo que, aunque tiene distancia con él, espera resolverlo. También ha aclarado que su ausencia no está relacionada con su relación con él, y ha afirmado seguir adorando a Cayetano, aunque con diferencias. Si él era el favorito, imagínate yo que era la niña, ha replicado. A la polémica se ha sumado Fernando Martínez de Irujo, quien, aunque mantiene una buena relación con Cayetano, ha señalado que los padres deben querer a todos sus hijos por igual. Tana Rivera se pronuncia a favor de su madre, yo tampoco necesito esas cosas para tener a mi abuela presente. La última en pronunciarse ha sido Tana Rivera, quien ha defendido a su madre y ha dado declaraciones similares. La joven, que asiste a misas y homenajes por su abuela materna cuando tiene la oportunidad, ha compartido el sentir de su madre, yo tampoco necesito esas cosas para tener a mi abuela presente, la recuerdo todos los días. La hija mayor de Fran Rivera ha asegurado no estar al tanto de las declaraciones de su tío, pero al ser informada por el reportero, ha reaccionado, pero el elegido de qué. Ah, sí. Lo dice él. Pues me alegro, ha dicho riendo y añadiendo que se lleva muy bien con todo el mundo.